Caminos recorridos conmigo En una discusión Secretos compartidos enmigo En una mente aburrida Mi vida era un libro amigo Abierto sin temor Para que lo leyeras enmigo Tan solo porque eras mi amigo Cuando supe lo que vas diciendo de mi Ví tus caras que no conocía en ti Que veneno te hizo hablar con tanta rueda Que locura te llevó a pagarme tan mal Hay cosas en la vida amigo Sería una explicación De ti esperaba todo amigo Menos una traición Yo no voy a juzgarte amigo Es sobre todo que adiós Que sea tu conciencia que guía Amigo, si fuiste mi amigo Algún día tú vas a pensar lo mejor Y te vas a preguntar lo mismo que yo Que veneno te hizo hablar con tanta rueda Que locura te llevó a pagarme tan mal Puedes hablar con tanta rueda Puedes hablar con tanta rueda Puedes hablar con tanta rueda Música Gracias por ver el video.